Al verla caminar, su cuerpo fue el imán que me hechizó Un sacudón hizo temblar mi corazón Irresistible tú, quedé preso de tu amor De pronto me acerqué, su cuerpo en un baile Me enloqueció la perfecta creación que ha hecho Dios Son tus ojos mi sol y las olas tu voz Ay, 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 irresistible tú Al fin encontré en la vida a alguien como tú Irresistible tú, no hay ninguna como tú Tan mía, sensible, divina Nadie como tú Irresistible tú Todo lo tienes tú Tan linda carita de niña Nadie como tú Mi cielo y mar azul Irresistible tú De pronto me acerqué, su cuerpo en un baile Me enloqueció La perfecta creación que ha hecho Dios Son tus ojos mi sol y las olas tu voz Ay, 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 irresistible tú Al fin encontré en la vida Alguien como tú Irresistible tú No hay ninguna como tú Tan mía, sensible, divina Nadie como tú Irresistible tú Todo lo tienes tú Tan linda carita de niña Nadie como tú Mi cielo y un mar azul Irresistible tú Irresistible tú Solo tú y más nada Nadie como tú Una mirada seductora Tu sonrisa, tu voz Todo de ti me enamora Irresistible tú Ay, 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 velita Nadie como tú Mira, mira que no hay nadie como tú Nadie como tú y tú Irresistible tú Irresistible tú Que bonita señorita Nadie como tú Ay, 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 no te vayas que voy a llorar Cupido para ti, sí, sí Y si estoy con ella, la vida es bella, es así, magna Y el amor llorando Mi sirena, llévame en tu mar a navegar tu piel Otra vez desde que te vi me enamoré de ti De tus ojos, tu risa, tus labios rojos Quedé hipnotizado, paralizado de ti Tus sabores, pítame tus encantos Atrévete y con todo el alma te amaré Quédate solo conmigo y yo contigo Irresistible tú Qué locura, todo lo tienes tú Tan linda carita de niña Nadie como tú Mi cielo y mar azul Irresistible tú No hay ninguna como tú Solo tú Irresistible tú Gracias por ver el video Gracias.